¡Hola! Yo soy Luna y esto es Bugsmon. ¡Bienvenidos! Hoy os traigo los 5 mangas que me leí en el mes de septiembre. La verdad es que hacía mucho que no me leía tanto manga seguido. Y voy a empezar por dos que para mí están unidos, ¿vale? Porque se influenciaron. Bueno o malamente, se influenciaron. Vale, el primero del que voy a hablar es Historias Absurdas, tomo 2, que se llama Otro Gato, de Rey Arai. Que, por cierto, esto me lo leí por una mala influencia de una amiga que me lo enseñó, me reí muchísimo y me compré este. El 2, sí, ¿me he leído el primero? No, pero me da igual, porque es que este me hizo mucha gracia y quería leerlo. Bueno, son, pues eso, historias absurdas, muy cortitas, se repiten personajes, pues hay uno de un gato que tiene una relación muy rara con el dueño. Y el dueño tiene una relación muy rara con su... bueno, es una gata, la verdad, es una gata, con su gata, una relación muy rara. Hay otro que es de una paloma... ¿Cómo se llamaba? Ay, la paloma me encanta. ¿Furrú o algo así? ¿Furrú? No me acuerdo. Bueno, el nombre era genial, pero ya sabéis cómo soy con los nombres, que se me olvidan. Bueno, pues hoy una paloma que da mucho por saco a la novia de su dueño. Pues nada, historias así... Bueno, hay una que es de un vampiro que va a morder a una muchacha, que es que yo ahí me partía el ojete. Es... mira, el dibujo. Bueno, el caso, que... bueno, que está... oye, que no está mal. Hay algunas historias muy divertidas y otras que son absurdas. Pero, bueno, en general, pues mira, para animarte no está mal. A mí me gustó. Tampoco me atrevo mucho a recomendarlo, pero vamos, si te gustan las cosas muy tontas, pues te animas, que está bien. ¡Gracias! 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 Bueno, y después de ese tomo tan absurdo, de historias cortas, de cosas así, con personajes muy locos, que no hay mucho más que contar, con las historias tan cortas... Bueno, pues me leí... Perro ladrador, poco mordedor, y ahí viene la cosa. A ver, ¿qué dije yo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este tomo? Esto es muy raro. ¡Es muy raro! Pero, claro, yo ya venía, acá me lo leí seguido, o sea, uno detrás del otro. Y claro, en mi mente, que aún se estaba riendo de cosas del otro, o se estaba extrañando de cosas del otro, porque también hay cosas muy raras, pues me leí este, que va de dos amigos que se reencuentran ya en la adolescencia... Y a uno de ellos, bueno, es que uno es muy chungo, medio mafioso, medio chungar, se cree muy yakuza él, yo qué sé, sus cosas tendrán en la cabeza. Y bueno, el caso es que le muerde un perrete, y por desgracia de la vida, pues... A ver, ¿cómo lo explico esto? A ver, eh... Le sucede lo que le sucede, es que tiene una subida de hormonas o algo así, que el olor que desprende pone muy cachondo al resto de humanos, humanos hombres. Mujeres no le pasa, humanos hombres. Esto todo está científicamente aprobado, ¿sabes? Cien por cien. Bueno, pues el caso es que... Pues por ahí van los tiros. El caso, bueno, es que este amigo, pues, no sé, puede... De contener con él, ni él, ni medio pueblo, pero bueno, pues ya sabéis cómo va estas cosas, ¿vale? Uno le defiende, que no sé qué... Pues, no sé, cosas. Y a ver... Es muy raro, ¿vale? Es muy raro, es muy... Yo no sabía ni por dónde cogerlo. A ver, a ver, de lo absurdo que llega a ser, yo me ría mucho, pero no deja de ser demasiado absurdo, demasiado loco. Aunque luego termina bonito, o sea, no es que sea muy humillante este libro de violaciones y cosas así, que han hecho un intento, pero bueno, no es tan duro la cosa. Pero aún así queda todo muy forzado, queda... Pues es que, a ver, ¿cómo te va a morder un perro y te van a subir las hormonas? Pues yo que sé qué narices y vas a ser deseable para medio pueblo. Bueno, es que no sé, no sé, no sabía ni cómo tomármelo. Claro, como venía con los otros de los cuentos absurdos, yo es que en mi mente seguía con sus cuentos absurdos. Claro, me leo esto, que es, vamos, del mismo palo que el otro. Bueno, pues no sabía ni dónde meterme. ¿Vale? Pues muy loco, esto es muy loco. A mí ni fu ni fa, ¿vale? Esto ni me ha gustado mucho ni lo he detestado, pero vamos, tampoco me parece que sea muy bueno, ¿eh? Es que, es que a echarle pan a los patos. Eso sí, el dibujo me gustó. Y ahora vamos a los cómics buenos que me he leído. Es, a ver, como el perro y el gato, de Niyama, editado por Fuyur. Está editorial, es recuki, es remona y es re todo. Y este tomo, ¿cómo es? Este tomo es recuki, remono y remonito. Lo pasé muy bien con él. La verdad que hay cosas que están ahí un poco frotadas, pero mola. O sea, molar, mola. A ver, en este tomo nos vamos a encontrar a un muchacho soltero ya de treinta y... ¿Trenta y tantos? ¿Trenta? Hoy va. ¿Veintinueve? Pongamos treinta, no me acuerdo muy bien. Y el caso es que, por unas cosas y otras, un amigo le anima para ir a una fiesta de jingle de soltero para hacer parejas o algo así. Bueno, son unas cosas que hacen los japoneses. Yo no lo conocía, es la primera vez que lo conozco. Y bueno, entonces lo que conocéis es un chaval. Un chavalín mayor de edad, ¿vale? Nos vamos a poner donde nos vamos a poner, no hay cosas raras. Vale, el caso es que por H y por B se vuelven a ver otra vez y el chaval pues ha sufrido una desgracia en su vida y por cosas de la vida va a terminar viviendo con el hombre de treinta años. Los dos personajes me gustan mucho y la verdad es que sí, que este manga lo podéis leer, es muy bueno. Son personajes muy monos, el dibujo es muy bonito, me ha gustado muchísimo. Es una cosita bonita, bonita, bonita. Y luego de la misma autora está, mi querido policía, este me ha gustado un poquito menos que la anterior. De la misma autora que se llama Aniyama, también por Fuyur, que también venía con sus cositas. Esto es por comprarlo en la editorial. O sea, esto es una gozada. Así que también tiene su faja aquí, pero bueno, esta faja no me importa. Es la primera vez que veo una faja en manga, por cierto. El caso, ¿por dónde iba? Ah, sí. Este es de un personaje secundario del primer libro. Y vamos a ver su relación con un amigo suyo, que es de la infancia, que por cierto también se vuelven a reencontrar ya cuando son adultos. Y pues es un cookie también, muy bonito. El dueño de una tienda de comestibles, de unos chinos. Y el otro es un policía, que se conocieron cuando eran jóvenes y ahora se reencuentran. Y bueno, pues ya veréis que echan chispas. Aquí echan chispas estos dos. Son muy monos. Esta señora hace unos personajes muy bonitos. Muy bonitos y unas historias muy tiernas también. Y también me gusta porque ya son otras edades. Ya salimos de la adolescencia y ya vemos unos personajes, a ver, te voy a decir, un poco más maduros. Ojo, porque aquí el señor de la tienda, el de treinta y tantos años, de maduro, no tiene nada. Pero bueno, ya son otras edades y otras experiencias. Que se agradecen. Y también me ha gustado muchísimo. El dibujo es muy bonito. ¡Suscríbete al canal! De verdad, muy bonito. Le tengo que dar las gracias a mi amiga Monse por haberme los regalado porque estoy in love con ellos. Y ahora, esto es la joya. Esto es una cosa preciosa, preciosa de verdad. Se llama, a ver si quiero, es que está en inglés. Restrant, tal cual, eh. Restrant after come back home. Así, todo seguido. Vale, mejor así, ¿verdad? Mejor. Es de Kokomi y está editado por Milky Way. Esto es muy bonito. Aquí no hay sexo, ni cosas guarras. Y todo pureza de sentimiento. De un chaval que vuelve a su pueblo después de mucho tiempo, viviendo en Tokio, creo. Y bueno, pues como la vida está dura, pues vuelve a casa de los papas porque no tiene dónde caerse muerto, el pobrecito mío. Y bueno, pues el chaval lo está pasando mal. Pero conoce a alguien que le va a ayudar a establecerse mejor en el pueblo. Es muy bonito, estos son muy bonicos. El dibujo también es muy bonito. Ya os lo enseñaré. Es como que deja ahí calentito el corazoncito. Es una historia con pasados difíciles, con presentes difíciles, con contradicciones, con... Bueno, pues con superar la dureza de la vida, esas cositas. Pero es muy bonita, muy tierna. Lo más bonito del mundo, dígase, por supuesto. Y ya está. Y esto es lo que me he leído. Y ya está. Y ya está. Espero que os haya gustado. Que si os habéis leído alguno, me lo decís. Si os habéis animado con alguno, me lo decís. Y me decís también qué mangas habéis leído. Porque yo hace mucho que no leo tanto manga. Y estoy un poco perdida en la vida. Así que pues necesito que me digáis que os estáis leyendo últimamente. Y ya está. Y nos vemos próximamente. Gracias por verme, por estar ahí, por darle a like, por seguirme. Y yo sé, por compartirme en otras redes sociales y esas movidas. Muchas gracias por todo. Y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!